Y trabajo con una dor también interesante, se llama dor idiopática. La dor idiopática es aquella dor que ninguém sabe que es. Entonces, va para Fabio Puente. Porque trabajo con un sintoma. Un médico pregunta, ¿por qué vos tenes dor y procura hacer todas las pesquisas de él? A mí me interesa, ¿cómo es tu dor? Entonces, vos tenés me dando forma y tamaño, ¿entendió? Entonces, vamos a supor, ¿por qué la hipnosis funciona en la dor? Hasta el año, yo entré en el hospital en el 94. Hasta el año 2001, yo era brujo, no había otra explicación para la hipnosis. Pero no había, pues, estoy intangible. El año 2001, en McGill, en Montreal, en Canadá, comenzaron a hacer pesquisas usando resonancia magnética con hipnosis. Y ahí empezaron a ver que la hipnosis se manifestaba dentro del cerebro humano usando resonancia magnética. Entonces, ya quedó demostrado que existía algo ahí. Entonces, del año 2001, para acá, pasé de brujo a ser inteligente. Todo bien, promovido. Y ahí comenzamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis en la dor? Imagina que você tem un problema en el hombro, que el médico me diagnostica que você tem bursitis. Edu, no sé lo que es bursitis, me interesa. Me interesa cómo es tu dor. Ahí você me dice, mi dor es fuerte. Todo bien, yo no sé lo que es fuerte. Hasta que você, antes de mandarme a pasear, me dice, olia, es como un callorro, pronto, de una forma. ¿Cuál es el tamaño del callorro, Edu? Você me dice, es un Doberman, que es grande. ¿Cuál es el acorde de ese callorro? Negro. Yo tengo un callorro Doberman negro mordiendo tu hombro. ¿Tú imagina que usted tiene un callorro Doberman negro mordiendo tu hombro. ¿Qué valor usted daría de 0 a nada, 10 desmayando de dor? A esa mordida de un callorro Doberman negro. ¿Qué valor usted daría? ¿Qué valor? ¿De 0 a 10? 9. 9, perfecto. Ahí yo te hipnotizo y te digo, Edu, ahora tenemos un callorro Doberman, cor de rosa mordiendo tu hombro. ¿Continúa el 9? No más. ¿Por qué? Voy a comenzar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el software informa al Herdware que cor de rosa es menos agresivo que negro. Y tu cerebro libera una sustancia llamada endorfina, que son las que el médico provoca con química. Entonces, lo que yo fiz con hipinosis fue química. Liberé endorfina y bajo ador. Ahí te hipnotizo y digo, Edu, ahora tenemos un callorro Poodle, cor de rosa mordiendo tu hombro. ¿Vas llamar o no? ¿O? Porque informa, la mordida de Poodle es inferior a la mordida de Doberman. Y por último, no te puedo tirar la forma de callorro, porque la forma como se me dio. Yo digo así, ahora tenemos un callorro de pelucia pasando la lingua en tu hombro y alivia más. Ahora, el problema es cuánto dura, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi labor en el hospital de clínica? Ensinar al paciente que la prenda auto-hipinosis para todas las que tienen dolor, él controla. Que increíble, Fabio, porque es eso que he entendido, porque si se ejecuta una vez, ¿eso se perpetúa? ¿O no? No, él tiene que aprender. Es momentáneo. Claro.